Hola, bienvenido a nuestra nueva página web. Este es el tercer desarrollo de nuestro sitio, oportuno desde la inquietud por mejorar el complejo proceso de comunicación y en busca de aumentar la exposición de nuestra cartera de propiedades. Esta nueva página web nos permite difundir su propiedad o emprendimiento inmobiliario de una manera más eficaz. La conjugación de los dos sistemas de comunicación visuales más eficientes, la fotografía y el video, los explotamos al máximo en nuestra nueva página. Pero esta a su vez no está desarrollada como un sitio meramente comercial. Además incorporado una necesaria función informativa pensada para asistir con respuestas y soluciones al vendedor, el actor que más ansioso se encuentra en tanto más se dilata la definición de su necesidad inmobiliaria. Suele haber en la mayoría de estos y con el aval de muchos comercializadores que encuentran en esta práctica una herramienta de captación de propiedades intereses mal considerados. En base a esta consideración errónea se fijan valores en lugar de precios y se trazan estrategias de comercialización en el mejor de los casos que las hubiera, obteniendo, como es de esperar, nulos resultados. Esto suele traer aparejado consigo varias consecuencias. Su propiedad en oferta durante años, con el estrés que esto significa. Riesgo de empeorar el escenario original, aquel que disparó su necesidad inmobiliaria. Descapitalización, porque lo producido más tarde siempre será menos rendidor que lo producido más temprano, etc. Lo invitamos a visitar algunas secciones desarrolladas para brindar esas respuestas. Los botones de consejos de venta y de tasación. Hacemos hincapié a lo sensible que resulta la correcta fijación del precio o lo condicional en su defecto en cualquier proceso de comercialización. Ventajas competitivas. Le identificamos factores invisibles e intangibles que inevitablemente interactúan con la tasación durante el proceso de la oferta. Invisibles e intangibles, pero no portales inexistentes. El botón prepare su casa. Necesariamente deberíamos adaptar el inmueble para el fin específico de la venta. Aunque esto fuese poco práctico para la habitabilidad a largo plazo, pero necesaria y oportuna. En definitiva, en esta etapa nos encontramos. Actividades de post. Un área para asistir al inmueble y al propietario en todas las necesidades de obra. Y al desarrollador, a la generación de proyectos inmobiliarios completos. Un área especializada en obras, refacciones y arquitectura. Y por último, el botón, ¿cómo es una compra-venta inmobiliaria? Sobre todo, si nunca ha realizado una operación inmobiliaria o si por alguna razón esta etapa le preocupa. En Innova impulsamos la actividad inmobiliaria desde una visión macro. Esto significa una perspectiva mucho más amplia a la que comúnmente se analiza. Una necesidad inmobiliaria puede ser en su caso más o menos esporádica, pero usualmente es consecuencia de alguna circunstancia que la obliga. No es posible considerar el negocio inmobiliario desde un punto de vista ajeno a todas las situaciones que rodean a las personas, las familias y sus circunstancias. Una necesidad inmobiliaria convive con el entorno familiar y lo incomoda. Una necesidad inmobiliaria siempre es un problema a resolver. Estamos en condiciones también de adelantarles una primicia. En el mercado de Lomas de Zamora hay solo dos revistas de oferta inmobiliaria, pero pronto habrá una tercera, lo que preferimos definir como nuestra inmobiliaria gráfica, fruto de lo que en principio fue solo una inquietud, hoy es casi una realidad. Ahora, ya definido el producto luego de un exhaustivo y extenso estudio de mercado que nos insumió más de cinco años y del análisis de lo que serían las mejores estrategias, el invitar a otros colegas a participar de un medio gráfico, multimarca, o lanzar uno propio, exclusivo, distintivo, mejor, un nuevo medio gráfico para mostrar su propiedad o emprendimiento inmobiliario como nadie. Un nuevo medio gráfico para que su propiedad o emprendimiento inmobiliario se vean mejor. Un nuevo medio gráfico que en principio sería humilde, pero que al final será muy grande. Retomando un tema anterior, que a propósito lo sacamos de su atención durante algunos minutos, les propongo un desafío. Seguramente usted ya no recuerda cuáles son las secciones que sugerimos no debería dejar de visitar. Le descubrimos en ellas los factores más sensibles para la definición exitosa de su necesidad inmobiliaria y tiene que ver también, en gran medida, con la finalidad de esta nueva página web. Recordemos, mejorar el complejo proceso de comunicación, aumentar la exposición de nuestra cartera y asistir con respuestas y soluciones al vendedor. Por supuesto, y es su voluntad hacerlo o no, esto no afectaría nuestros intereses ni el de nuestros clientes, pero sí es nuestra responsabilidad que por lo menos las recuerde, para que tal vez en otro momento vuelva a nuestra página y retome el desafío. Demostrarle cómo hasta el proceso de comunicación más complejo en nuestras manos se vuelve sencillo y efectivo. Simplemente busque los botones identificados con el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, las recordará por mucho tiempo. Le proponemos justamente esto, hacer sencilla y efectiva la comercialización de su propiedad o emprendimiento inmobiliario. Le proponemos mejorar la estrategia de la oferta. Le proponemos que encuentre la definición a su necesidad inmobiliaria tal vez en los próximos 6 u 8 meses. Solamente nos resta agradecer su atención, darle la bienvenida a Innova y a nuestra nueva página web, una nueva web y un nuevo medio gráfico para que nos vea mejor. Innova. Hacemos todo nuevo.